Como parte de las acciones encaminadas a perseguir los delitos que atentan contra la integridad de la fauna, como son el maltrato, la equiparación, excluyentes y la crueldad animal, durante el 2020 la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró 67 ejemplares, derivado de diversas actuaciones relacionadas a estos ilícitos. De estas especies aseguradas, 65 corresponden a caninos domésticos, un felino doméstico y un felino silvestre, los cuales fueron resguardados en inmuebles ubicados principalmente en los municipios de Morelia y Uruapan, por personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna. A partir del 16 de junio de 2020, fecha que se instaló la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, se iniciaron 37 carpetas de investigación, de las cuales 24 fueron por edad animal y 13 por maltrato animal. Asimismo, se complementaron tres órdenes de cate obsequiadas por jueces de control y se judicializaron cinco carpetas, informó Parre 113, Luzma Cervantes.